¿Qué es el movimiento? Se va obligando a girar la columna y a girar la cabeza, a apoyar el brazo en el suelo. Impulso. 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 Igual, similar a lo que hemos hecho con la pierna. Impulso. Nos vamos a dar impulso hacia atrás. Hacia atrás, en el máximo. Poco a poco empezamos a entrar en el último. De pendios, de columpio. Y ahí que no hace la pierna más sin dudas. Ves que dais el impulso a la vez, en la cienciera. En el tercer brazo va a atrás, la pierna va a dar. Más hacia adelante, Sonia. Ahí, ahí. A ver. Y otra cosa bien distinta es que este grupo y este grupo llegan al mismo tiempo. Es como un canon. Lentamente la retroversión, llevando los brazos adelante. La subida a la vertical, la apertura hacia atrás con la extensión. Comenzáis muy lentamente. Cierre de homóplatos, levantamiento de la cabeza, miraros ya ahí. Segundo paso. Impulso desde la pelvis. Tercero pasaje. Todas a la vez. Bajar por detrás. Y ahí comenzáis de nuevo. Muy lentamente. Remarcar cada posición. Ahí, muy bien esa posición. Gustavo con la cabeza alta, mirando. Muy bien. Y la A. Descanso. Fas. Segundos. Descanso. 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 Descanso.